Y ahora como esto es mucho más que padel, llegó el momento del tenis. Y de hablar de uno de los mejores tenistas de la historia, el suizo Roger Federer, Emilio. ¡Qué bestia! Llegó a los 300 triunfos de los torneos de Grand Slam. Hablemos que los cuatro torneos de Grand Slam son Australia, Roland Garros, Wimbledon y termina el año con el US Open. Y te cuento que la máquina suiza sumó este nuevo récord en el abierto de Australia. El helvético se convirtió en el primer jugador en ganar 300 partidos en torneos de Grand Slam, como bien decíamos. Tras eliminar al búlgaro Grigor Dimitrov en cuatro sets y meterse a octavo de final del abierto. Esto fue la semana pasada, Federer lo venció 6-4, 3-6, 6-1 y 6-4. Vos sabés que Dimitrov es el espejo de Federer. Hay videos donde superponen las imágenes y la parte técnica es calcada. Dimitrov eligió a Federer como máximo emblema y tiene la misma técnica que el suizo en el momento de competir. Esa es una de las cosas increíbles de este deporte, ¿no? El suizo es el primer tenista en la era abierta. La era abierta arrancó en 1968 y logró en alcanzar esa marca. Segundo está en esa lista Jimmy Connors que tiene 233 triunfos. Mientras que el jugador que más se aproxima y que tiene mucho por delante es Novak Djokovic con 210. Federer se acercó un poco más al récord de Martina Navratilova, que acumuló a lo largo de su carrera 306 triunfos en los Grand Slam, más que nadie. El actual número 3 del mundo debutó en los Grand Slam en mayo de 1999 en Roland Garros, cuando perdió entre el australiano Patrick Rafter en la primera ronda. Su primer triunfo no llegaría hasta el abierto de Australia en el año 2000, cuando se impuso a un Michel Chang que ya estaba cuesta abajo. Yo creo que Federer va a batir la marca de Navratilova, porque este es el primer torneo de Grand Slam, le quedan 3 más y Federer hasta cuarto en un Grand Slam es imposible que pierda. Si vos me dijese que fuese un torneo a 3 sets, puede tener un día malo, pero a 5 se recupera sin lugar a dudas y que creo que va a tener la marca más grande que hoy tiene Martina Navratilova. Sin dudas, para mí, el mejor jugador de tenis de la historia. El mejor uruguayo, el único que está en el circuito del World Padel Tour, que está en cuadro principal, jugó a las dos exhibiciones este fin de semana, en San Carlos y en Punta del Este, y estuvo charlando con Nico Pérez. Vamos a la nota. Un torneo muy bien organizado, con mucha gente, con gente muy bien, alimentando mucho. Bueno, la verdad que es muy contento, muy contento de poder jugar acá, la verdad que, porque casi toda mi carrera la he hecho afuera y poder jugar aquí con mi gente es muy contento. ¿Qué te pareció la exhibición? Los compañeros que te tocan. Claro, muy bien. Jugué con André, que no me conocía, con Trinidad, que no me conocía y la verdad que me gustó. Y bueno, y jugué con Lucho, de rivales con Lucho Capra en la primera discusión con Cristian Ozzani, ahora con Ramiro Nani, que ya los conocía, ya son más conocidos, ya son jugadores de un muy buen nivel y la verdad que salió muy bien, muy entretenidos. ¿Cómo sigue este 2016 para vos? Y bueno, ahora entrenar, ahora me queda una semanita de vacaciones y el 2 de febrero ya marcho para allá, es para empezar la pretemporada y ya para tratar de entrenar a muerte para este 2016, tratar de subir los cuantos puestos. ¿Cuál será tu primer torneo allá? El primer torneo va a ser sobre mediados de marzo, la primera fecha de World Cup, creo que es en Barcelona, todavía no está conformado, pero suele empezar en Barcelona. ¿Con qué pareces? ¿Jugás? Con Adrián Blanco, sigo, sigo, sigo con el mismo compañero del año pasado, sigo con Adrián Blanco. La verdad que me llevo bien y estoy contento con eso. Y ahora hablamos de lo que fueron las exhibiciones, tanto en San Carlos como en Padre Cristal acá en Punta del Este, Emilio. En San Carlos jugaron Cristian Ozzan y Lucho Capra, argentinos, contra Diego Ramos y André Trindade, y cambió uno de los protagonistas, dado que Ozzan iba a jugar la final del torneo de primera división. Entonces entró en su reemplazo Ramiro Nani, titular de la marca Royal, que jugaron realmente dos partidazos, que fue delicia del público, que colmó las instalaciones. Mucha gente se acercó a Padre Cristal, la verdad que fue una jornada hermosa, la de viernes a domingo prácticamente, ¿no? Tal cual, porque hubo un torneo de quinta, cuarta, tercera, segunda y primera profesional, más la exhibición en ambos clubes. Fue una fiesta que no recuerdo que se haya dado en Uruguay antiguamente. El organizador fue Eduardo Coll, a quien felicitamos porque realmente su esfuerzo valió la pena. Las felicitaciones y ya empezamos a repasar los resultados desde quinta categoría a primera categoría. Los ganadores en quinta fueron de Florida, la pareja de Florida, Rigali y Laudicio, que en la final vencieron 6-3, 6-2 a la pareja de Paisandu, de Cristina y María. En cuarta categoría los ganadores fueron Daniel Guerra y Cristina Amaral, de Chuy, esta pareja, que ganaron 6-4, 6-1 a la pareja local, Rosario Fechó y Jancoc Fernández. En tercera, Diego Biulle y Alejandro Testa se quedaron con el trofeo tras ganarle a Claudia y Richard Acevedo, Depa del Cristal, 6-1, 4-6, 11-5 en el tiebreak. Y en segunda, Luis Rosas y Félix Goldaraz fueron los campeones con un triunfo de 6-2 y abandono entre Rodrigo Gauna y Teo Rafe. En primera división fue un partidazo, Emilio, que bueno, estuvimos viéndolo todos, que lo ganaron Cristiano San y Maxi Cejas a Martín Rodríguez y Federico Chiribao, esta pareja de uruguayos. La pareja es muy buena, Federico Chiribao para mí es lejos, soy el mejor jugador de Uruguay. Realmente el primer set fue parejo, pero cuando vos jugás al límite y perdés 6-4, en el segundo bajaron los brazos y perdieron 6-0. Hablamos con ellos posteriormente al partido y nos dijeron que la velocidad de pelota y los efectos son los de dos jugadores del World Padel Tour, porque Cristiano Stan se está yendo a jugar al World Padel Tour con Chico Gómez, un brasilero, y Maxi Cejas fue compañero de Diego Ramos en el World Padel Tour. Entonces estamos hablando de jugadores que ya tienen un roce de competencia internacional al más alto nivel y eso se vio evidenciado en el segundo set. De primer nivel el Padel que se vio acá en Maldonado, básicamente en San Carlos y en Punta del Este, se nos está yendo el programa, recordar las vías de comunicación, nos pueden escribir a mucho más que padeltv arroba gmail punto com o si no contactarse con nosotros vía twitter arroba mmcupadel, Emilio. Y vamos a tener un sorteo que en vez de ser del programa, al ser un premio invalorable, va a ser de los próximos cuatro programas, que es la paleta con la que jugó, no el campeón del torneo, el mejor jugador del torneo, elegido por sus propios pares, Cristiano Sanz. Muy bien, así que tienen que escribir, reitero el mail, mucho más que padeltv arroba gmail punto com, mucho más que padeltv arroba gmail punto com, y nos vamos, Emilio. Nos vamos, se acabó el programa y nos vemos hasta el próximo domingo. Dentro de siete días. Fue una presentación de Intendencia de Maldonado, Construyendo Futuro.